Pasiones que matan Que duelen Que confunden ¿Por qué, tía? ¿Por qué me plantas? Pasiones contra las que no puedes luchar Mira, mamá, con el hombre que yo quiero Claro, claro Todas ellas tienen un mismo color ¿A dónde vas? A buscar a la culpable de la muerte de mi Televisa presenta El color de la pasión ¿Qué haces con las cosas del esposo de tu hermana? En el pasado, una pasión prohibida Marcó la vida de una familia No le vas a decir a nadie En el presente, la semilla de esa pasión Repetirá la historia ¿Acaso con tu hermana el sábado? No sé si yo le permita Y traerá consigo un odio capaz de provocar deseos de venganza Perdóname, hermano Quiero cumplir mi venganza Pero la amo Pero también Un amor que tendrá que enfrentarse a todas las pasiones Por favor, no me dejes Por favor, no empieces con tus internatorios y tus juicios ¡Está muerto! ¡No me dejaste cuidar a mi hijo! Si yo no fui feliz, nadie podrá hacerlo ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo que terminamos? ¿Por qué castelas no mudas? Y si yo también me estoy ganando Esmeralda Pimentel Erick Elías René Strickler Claudia Ramírez Elena Rojo Y un gran elenco En la nueva producción de Roberto Gómez Fernández El color de la pasión En el odo